¿Quién es ese que reprende los vientos? ¿Quién es ese que al mar hace callar? ¿Quién es ese que da lista a los ciegos? ¿Quién es ese que al mundo hace hablar? ¿Quién es ese que echa afuera demonios? ¿Quién es ese que sana a los enfermos? ¿Quién es ese que a los muertos levanta? ¿Quién es ese que al conjo hace saltar? Es Jesús, Jesús de Nazaret Promesa del Padre Celestial Quien fue enviado a morir en la cruz Pa' salvar al hombre pecador ¿Quién es ese que echa afuera demonios? ¿Quién es ese que sana a los enfermos? ¿Quién es ese que a los muertos levanta? ¿Quién es ese que al conjo hace saltar? Es Jesús, Jesús de Nazaret Promesa del Padre Celestial Quien fue enviado a morir en la cruz Pa' salvar al hombre pecador Música 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 Yo me encontraba Yo me encontraba Solo y perdido Sin el consuelo y el amor de Dios Música Yo no entendía Que había un Cristo Que había muerto Por mi salvación Música Música Yo no entendía Que había muerto Para salvarme Para salvarme De la perdición Música En una tarde Tengo un amigo Para invitarme A la iglesia de Dios Y en esa tarde Yo fui transformado Por el poder Y la gracia de Dios Música Ahora soy salvo Por fe en mi Cristo Quien me ha librado De la perdición Música Ahora le alabo Con todo el alma Por el amor Y la gracia de Dios Música Pero una tarde Tengo un amigo Para invitarme A la iglesia de Dios Y en esa tarde Yo fui transformado Por el poder Y la gracia de Dios Música 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 Señor En ti encontré En ti encontré Lo que buscaba Para mi vida Música En ti encontré El amor En ti encontré El perdón Que yo buscaba Música Hoy siento tu amor Hoy siento el perdón Que tú me has dado Música Señor En ti encontré El perdón Gracias Padre eterno Por darme Tu perdón Música Ahora Yo quiero ser Lo que tú quieres Que sea Señor Música Toma mi alma Toma mi espíritu Y mi corazón Música Ahora Transformame Renuévame Mi Dios Con tu santo espíritu Música Mi ser Mi ser Te anhela Más y más En ti he puesto Mi vida Para amarte Mi Dios Música 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 Pronto sonará la trompeta Y los muertos de Cristo van a resucitar Y todos los que aún vivamos Junto a ellos Cristo levantará Todo aquí se está cumpliendo Las señales que un día Cristo profetizó Terremotos, hambres y pestilencias Te está viendo pronto viene el Señor El día del rato ya se acerca En que Cristo a su iglesia le lleva A morar aquel lugar hermoso Que un día Cristo prometió preparar Música Todo aquí se está cumpliendo Música Las señales que un día Cristo profetizó Terremotos, hambres y pestilencias Se está viendo pronto viene el Señor El día del rato ya se acerca En que Cristo a su iglesia le lleva A morar aquel lugar hermoso Que un día Cristo prometió preparar Música Música Iba Jesús caminando al perdido Iba salvando Y le decía, yo quiero que tú seas salvo Y le decía, yo quiero que tú seas salvo Iba Jesús caminando al enfermo Iba sanando Y le decía, yo quiero que tú seas sano Y le decía, yo quiero que tú seas salvo Y va Jesús caminando demonios Y va sacando Y va Jesús caminando demonios Y va sacando Y le decía, y le decía, y le decía Y le decía, y le decía, y le decía Y le decía, y le decía Y le decía, si salvo era Y le decía, y le decía, yo quiero que tú seas salvo Y va Jesús caminando Y le decía, y le decía, yo quiero que tú seas salvo Y va Jesús caminando Y le termine partiendo Y va Jesús caminando Y le termine partiendo Y le decía, y le decía En la casa de mi madre Muchas moradas, muchas moradas Para vosotros, ay, ay Y va Jesús caminando 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 Pronto, si muy pronto Jesucristo vendrá a levantar su pueblo Y los que estemos listos con Jesús volaremos al cielo muy feliz Allí no habrá tristeza, llanto ni más dolor En presencia de Dios Allí nos gozaremos y nos deleitaremos en su santa mansión Allí nos gozaremos y nos deleitaremos en su santa mansión Al sonar la trompeta, los muertos en Jesús van a resucitar Y los que aún vivamos, hirviendo a mi Jesús, con ellos nos iremos El amo deseará, donde Cristo vendrá, su silencio al levantar Allí nos gozaremos y nos deleitaremos al mirar nuestro rey Allí nos gozaremos y nos deleitaremos al mirar nuestro rey El día ni la hora en que Cristo vendrá Nadie podrá fijarlo Nadie podrá fijarlo Será el amanecer o al atardecer, quizá el anochecer No es eso lo que importa el día ni la hora, sino que él volverá A la hora que él decida, levantará su pueblo de este mundo traidor A la hora que él decida, levantará su pueblo de este mundo traidor Nadie podrá fijarlo Tampoco ¡Gracias! Days Honey Que bonito es sentir al Señor, que bonito es sentir su cariño Que bonito es sentir su presencia, que me llena de gozo y de paz Yo con Cristo vivo muy feliz, y no quiero de Él apartarme Junto a Cristo quiero caminar, y en presencia de Él quiero morar Yo con Cristo vivo muy feliz, y no quiero de Él apartarme Junto a Cristo quiero caminar, y en presencia de Él quiero morar Ahora puedo sentir al Señor, que me llena de su tiempo amor En Él tengo puesta mi confianza, y yo sé que no me fallará Yo con Cristo vivo muy feliz, y no quiero de Él apartarme Junto a Cristo quiero caminar, y en presencia de Él quiero morar Yo con Cristo vivo muy feliz, y no quiero de Él apartarme Junto a Cristo quiero caminar, y en presencia de Él quiero morar Junto a Cristo Vooooo Música Querido amigo, en este día Quiero decirte una gran verdad Música Que Jesucristo quiere salvarte Para que vivas una eternidad Música Cristo es el medio que Dios ha dado A los que quieren al cielo entrar Música Y en ningún otro hay salvación Solo en mi Cristo se encuentra el perdón Música 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 Todo el que entrega su vida a Cristo De sus pecados perdonado es Música En la promesa que Dios ha dado En su palabra la cual es verdad Música Ríndete a Cristo no te resistas Porque mañana muy tarde será Hoy es el día que mi Dios te ha dado Ven pronto a Cristo y salvo serás Música 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 Yo te amo Más y más cada día Señor Música Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón Música Música Yo te amo porque tú eres mi Dios Música Música Yo te amo más y más cada día Señor Música Música Y te amaré Música Música Con todas mis fuerzas Música Y te amaré Música Música Con todo mi ser Música Porque tú eres mi Dios Música Y mi Salvador Música A ti te adoraré Música A ti te exaltaré Música Porque tú eres mi Señor Música 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 Y te amaré Música Y te amaré Con todas mis fuerzas Música Y te amaré Música Con todo mi ser Música Porque tú eres mi Dios Música Y mi Salvador Música Música A ti te adoraré Música A ti te exaltaré Música Porque tú eres mi Señor Música 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 Señor Quiero adorarte En espíritu y verdad Señor Señor Quiero adorarte En espíritu y verdad Porque tales adoradores Tú buscas Tú buscas Que te adores Porque tales adoradores Tú buscas Que te adores Música Señor Señor Quiero alabarte Con todo Todo mi ser Señor Quiero alabarte Con todo Todo mi ser Porque tú 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 eres Dios Y eres digno De alabanza Porque tú Tú eres Dios Y mereces La alabanza Música Música Señor Señor Quiero alabarte Señor Con todo Todo mi ser Señor Quiero alabarte Con todo Todo mi ser Porque tú Tú eres Dios y eres digno de alabanza, porque tú eres Dios y mereces la alabanza. Amén.